Don Rodrigo Quento, Quento, perdón, cuéntenos este nuevo puesto que brinda la FIFA para todo lo que va a ser el área, pues en realidad lo está brindando para todas las asociaciones a nivel mundial, pero en caso específico lo que es CONCACAF. El oficial de desarrollo técnico propiamente de lo que es CONCACAF, ¿cuánto beneficia, con qué objetivos viene y bueno, esta inspección que está haciendo Costa Rica? Bueno, básicamente esto ha sido situaciones que se han estado saliendo de la misma necesidad de lo que es el desarrollo del fútbol y yo creo que en ese sentido pues he estado hablando, digamos así, de mis tiempos como instructor, que todavía lo soy, el grupo de estudio técnico allá en FIFA, hablando con los jerarcas allá en Zurich, ellos han estado viendo la necesidad de lo que es uniformar criterios de lo que es lograr mejorar el nivel técnico de lo que es CONCACAF, el lograr buscar uniformar criterios en lo que es CONCACAF y obviamente hay muchos temas puntuales, específicos, que todavía a través de los años no se ha podido hacer el logro, digamos así, en donde todos pensemos igual, en donde todo CONCACAF, que sabemos que hay diferentes niveles, diferentes estados y obviamente queremos buscar eso y por qué no mejorar el rendimiento de lo que es los países que han logrado éxito, que han tenido éxito en CONCACAF, pues dar ese ciclo, dar ese salto de calidad y ese salto de calidad solo se puede lograr mejorando lo que ya se tiene y desde ese punto de vista en la parte técnica, pues en todos los campos hay mucho que mejorar y pues la idea es básicamente eso, buscar uniformar criterios y mejorar muchas cosas en la parte de los entrenadores, en la parte de la calidad de los campos de juego, en todo lo que es CONCACAF, así es que vamos a trabajar, es un reto muy bonito, muy interesante, pero esperamos a mediano y a largo plazo poder ver los frutos y ojalá igualar a lo que es los países europeos como la UEFA. ¿Cuánto viene esto a exigir a lo que es el campeonato nacional, las ligas, las diferentes ligas que conforman en la Federación de Fútbol, en lo que es licencia de entrenadores, infraestructura de estadios? ¿Cómo exige esto? Y pues si ya empezarían a regir los reglamentos que FIFA ya hace varios tiempos solicitó. No, no, eso es lo que se busca justamente, no es un proceso de la noche a la mañana, obviamente, imagínese usted que en la UEFA, con amigos y técnicos que han estado a nivel de UEFA trabajando, ellos duraron 10, 12 años para lograr lo que inicialmente les logró 12, 10 años, obviamente, y tienen lo que tienen hoy en día, pues Costa Rica y CONCACAF no vamos a hacer la excepción, vamos a durar obviamente a mediano plazo, pues ir viendo ya la influencia de este tipo de cambios o este tipo de insinuaciones o logros se van a ir viendo a mediano plazo, pero la idea es esa, básicamente, por lo menos que haya un grupo de gente que está metida en fútbol, uno como técnico, uno en la parte técnica, obviamente, poder ir rescatando, ir sumando, agregando ese tipo de situaciones que pueden mejorar el nivel y la calidad del fútbol.